¡Suscríbete al canal! Cambiar no, no una mima por una cosa que quiera. ¿Cómo cambiar un cromo por un cromo? Es ahí como cambiando cosas, ¿no? O algo así. Diciendo, pues yo te doy esto y luego yo te doy esto. Yo quiero dos huevos. Yo quiero una flecha. Pues trato hecho. Trato hecho. 60 palmitas. Quiero pan. ¿Y con qué vas a pagar? Si quieres pan, me darás una gallina. Vale. Quiero arroz. ¿Quieres arroz? Sí. ¿Y cuánto me pagarás por ello? Pues... Una rosa. No, me darás una docena de rosas. Vale, está bien. Quiero patatas. Patatas. ¿Cuánto me pagarás? Tienes monedas de plata. Es que son muy buenas las patatas. Quiero un pilito de jabalí. O tu cabra. Que tenía miedo. El mercadero. Porque creía que le iban a hacer algo. No protegían a nadie. Soy el príncipe Adrián. Soy la reina Carmen. Necesito caballeros. Para conquistar otro reino. Yo quiero ser caballero. Yo quiero ser caballero. Quiero ser caballero. Tienes que entrenar para darte de luchar. Soy la reina Irene. Soy el rey Enzo. Adrodíllate. Te voy a hacer caballero. De mi reina entero. Yo te nombro caballero. La reina del rey Enzo. Soy el rey Suárez. Soy la reina Nora. Soy el rey Daniel. Y todos en mi reino estaréis bien. ¡Viva el rey Daniel! ¡Él nos protegerá! ¡Viva los reyes! Oh, rey Daniel. Promete serte fiel. Muchas tierras conquistar. Y de ellas poder disfrutar. ¡Viva el rey Andrés! El rey Andrés nos ha sido fiel. El rey Andrés nos ha sido fiel. Ha sido muy majo. Porque ha protegido a los peizanos. Porque me ha dado mil monedas de plata. Porque cuando nos han ido a atacar nos ha cubrido. Porque me ha dado 50 espadas. Porque no hemos pasado hambre. Porque me ha financiado seguro del coche. ¡Dar la vida al rey! 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 Soy el rey Sergio. Rey del López de Vega. De la ciudad de Alganés. Os prometo a todos que a mí sois fiel. Que de todas las provisiones yo os aportaré. Os prometo muchas fiestas. Y dentro del castillo. ¡Viva el rey! ¡Dar la vida al rey! ¡Dar la vida al rey! ¡Queremos un marquete! ¡Dar la vida al rey! ¡Viva el rey! ¡Dar la vida al 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 rey! Las tierras llegan volando. Y nosotros vamos destruyendo a los malvados que vienen del infierno. ¡Que nos quitan nuestras mercancías! ¡Os quedáis sin alimento! ¡Os quitaremos las tierras! ¡Que lleguen los pasallos! ¡Te vamos a escachurrar! ¡Y te voy a llevar a la mazmorra! ¡Te voy a traer al calabozo! ¡Y te vas a quedar un año! ¡Arqueros, prepárense para luchar! ¡Apúntens! ¡Fuego! ¡Arqueros, prepárense! ¡Para luchar! ¡Arqueros, es quitan nuestras mercancías! ¡Aga el fuego! ¡Arqueros, prepárense! ¡Aga el fuego! ¡Aga el fuego! ¡Aga el fuego! Y me como un bóquerón, el bóquerón tontón, me como un bóquerón, con azúcar y turrón. ¡No te quedan! ¡Con las robas que te quedan! Yo qué sé más.